Hay un colega nuestro que ha estado con nosotros muchas veces, un querido colega, que es el periodista que más libros ha escrito sobre fútbol y que más biografías, biografías de jugadores de fútbol de todas las épocas. Es Alfredo Luis Di Salvo, a quien le vamos a robar apenas un par de minutos, tres o cuatro minutos para alguna de estas cosas. Alfredo, el placer saludarte. ¿Cuál es la anécdota que hoy nos va a conmover, que surge de alguno de tus libros? Hola, ¿cómo te va, Julio? Una alegría enorme compartir tu espacio. Bueno, la anécdota, yo escribí el libro, la anécdota del superclásico riverplatense, donde el libro consta de 256 personajes. de los más famosos. Y he seleccionado una anécdota de Enzo Francescoli, en un partido contra Boca, que hizo él los dos goles. Y bueno, entonces me comentó lo siguiente. Me dice, en la tribuna estaban mi señora y mis dos hijos. Dice, cuando hice el segundo gol, dice, mis hijos bajaron a saludarme. Dice, y yo lo llevé en andas alrededor de toda la cancha de Boca. Dice, me ligué de todos los insultos imaginables, pero por lo menos me di la satisfacción de ganar, de hacerle dos goles a Boca. Y disfrutarlo con sus dos chicos. Ese es uno de los tantos libros que has escrito sobre, bueno, los cracks de River. Contame la última, a ver. Sí, bueno, la última es la de Ratín, que jugó, yo lo catalogué como el caudillo de la historia. Y entonces, en un partido contra Menotti, con Menotti de compañero en Boca, le dice, Ratina Menotti, escúchame, flaco, acá hay que correr, viejo. Y Menotti le dice, no, no, si hay que correr no juego más, dice en Boca. Así que bueno, son anécdotas cortas y muy divertidas. Te agradecemos mucho estos minutos que nos ha regalado Alfredo Luis Di Salvo, esperando tener algunos otros libros. Vamos a estar, como de costumbre, todos los jueves por AM1220, de modo que tendremos siempre alguna anécdota que surja de uno de tus libros, ¿verdad? Y Di Salvo hoy cumpliría años un grande del Racing Club, Mario Cejas. Ah, mirá, gran amigo Mario Cejas, cuando jugó en River también yo le hice varias notas. Y bueno, tenía, atendía a un boliche ahí en el centro. Yo lo iba a ver ahí siempre y me invitaba a tomar un café y bueno, y charlábamos. Un gran tipo, Mario Cejas. Muchas gracias, querido. Si me permiten, yo le voy a dar el grupo de internet mío, por si alguno de los tantos oyentes que ustedes tienen están interesados en estos libros, porque hay algunos que ya están agotados, ¿no? El internet es alfredoluisdisalvo, con B corta, todo con minúscula, arroba yahoo.com.ar. Ese es el mail mío para los que estén interesados en alguno de mis libros. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Hemos tomado de vida nota y te agradecemos estas dos referencias que surgen esta enorme cantidad de anécdotas que le has contado hace tantos años a la gente. Bueno, un fuerte abrazo a los dos y les deseo que pasen un muy feliz fin de semana. Alfredo Luis Disalvo, muchas gracias por haber estado con nosotros.